Música Líder y colistas se han enfrentado esta mañana en Butarque en un duelo más igualado de lo que a priori podíamos esperar. El nuevo leganés de Javier Aguirre le plantó cara al Barcelona y minimizó sus virtudes de tal manera que su juego volvió a quedar en entredicho. Con una defensa de circunstancias comandada por el general Piqué y un esperanzador debutante Wagué, con un extraño doble pivote y cuatro delanteros, Valverde revolucionó su sistema y el invento no acabó de salirle bien. Una colección de errores defensivos condenó al conjunto azulgrana a volver a verse por debajo en el marcador. Ya en el minuto 12, Edne City aprovechó un pase en profundidad de Roque Mesa para colocar un gran disparo en la escuadra de Ter Stegen que, esta vez, no pudo salvar a su equipo. La primera parte del Barça fue un auténtico despropósito en todas sus líneas y ningún jugador se salvaba de la quema general. El leganés, en cambio, seguía con su plan inicial, defenderse y salir al contraataque y, en alguna ocasión, pudo poner el partido aún más cuesta arriba para los hombres de Valverde. De todas formas, si algo tiene que mejorar a Aguirre en su equipo es la defensa a balón parado. De esta forma llegaron los dos goles de la remontada culé. Primero fue Luis Suárez, que aprovechó una falta votada por Leo Messi para empatar el partido de cabeza en el minuto 53. Con muchos minutos aún por delante, Valverde dio entrada a Rakitic y Arturo Vidal. La participación del chileno sería decisiva al final, ofreciendo lo mejor y lo peor de su repertorio. Tras un córner votado por Dembélé, Vidal aprovechó un rechace de Rubén Pérez para burlar el fuera de juego, rematar solo ante Cuellar y darle la victoria a su equipo. Fue un gol con suspense. El Liner había señalado fuera de juego y el árbitro, gol. El VAR le dio la razón al árbitro principal, porque el balón venía de un defensor. Tres puntos que siembran aún más caos y dudas en el seno de la expedición culé, al principio de una semana de infarto. El Borussia Dortmund visita el Camp Nou el miércoles y el Barça hará bien en no dormirse si quiere estar en la siguiente fase de la Champions League. Y el Atlético de Madrid espera el próximo sábado en el Wanda Metropolitano para empezar a divisar quién coge ventaja en esta liga. El Lega tiene que seguir trabajando en esta línea si quiere salvarse a final de temporada. Aunque el próximo domingo no tendrá un duelo fácil ante el Sevilla en el Sánchez-Pizjuán, pero debe confiar en Javier Aguirre y su método que parece pueden llevarle a conseguir sus objetivos. Javier Aguirre